Superintendente, varias preguntas que nos llegan a través de Twitter, de Instagram, enumerarle el Petro con Amorín. ¿Va a ser minable el Petro? No. Ok. Voy a responder de la siguiente manera. Existen, los tokens o las monedas tienen dos características. Unas son minables y otras no son minables, son pre-minadas, así se les llama. Y son pre-minadas porque tú tienes la emisión completa bajo tu control. En el caso de las monedas que son pre-minadas, son las que están siendo utilizadas por proyectos de países que han decidido crear sus monedas y esto es para la garantía de la transparencia en la entrega de la primera mano o del mercado primario. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, que tú tienes el control de todas las monedas y esas monedas tú sabes a quién se las entregas. En el caso de la minería, bueno, cualquiera podría minar la moneda y luego decir que con eso se cometió cualquier ilícito y después de eso, bueno, entonces prejuiciarse o generar toda una campaña. Entonces, en primera instancia, nosotros, esta emisión del Petro va a ser una emisión pre-minada, va a ser una emisión que se va a asignar en el mercado primario con un procedimiento similar al de la subasta. Y bueno, en definitiva, va a funcionar y el proceso de legitimación, bueno, va a ocurrir porque se utilizará una plataforma que también pronto será revelada la plataforma que se va a utilizar, donde la validación de esas plataformas, que ya son plataformas confiables, plataformas probadas, plataformas que existen y que tienen un gran renombre, pues bueno, son esas validaciones de esos usuarios de esas plataformas los que le van a dar la garantía al funcionamiento de nuestro Petro, no solo en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Por eso, nuestra moneda, pues es una moneda, se llama moneda pre-minada esta emisión.